Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien, tomando en cuenta las medidas de limpieza e higiene para cuidarte de tu salud y la de tu familia y por supuesto quedándote en casa. Les saluda la profesora Sandra Zuyapa Martínez Díaz del Centro de Educación Básica Álvaro Contrero de la comunidad El Volcán San Jerónimo Piraera Lempida. En esta ocasión aprovecharé para compartir el tema circuito eléctrico. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad para seguir aprendiendo. ¿Qué expectativas de logro tenemos para el día de hoy? Bien, identifica las fórmulas de circuito eléctrico y las aplican en resolución de problemas. Exploremos. Vamos a analizar la siguiente ilustración y respondemos las preguntas. Inciso A. ¿Qué observan en la imagen? Muy bien. Observamos diferentes tipos de circuitos. Inciso B. Explique la diferencia entre circuito en serie y circuito en paralelo. Vamos a ver. ¿Cuál será la diferencia entre circuito en serie y circuito en paralelo? Muy bien. El circuito en serie son los que suministran a los terminales la misma cantidad de corriente en la misma intensidad, mientras que los paralelos son los que permiten a cada terminal gozar de un flujo eléctrico propio. Inciso C. ¿Qué sucede si en el circuito en serie quitamos un foco? ¿El otro foco se apagará o seguirá encendido? Muy bien. Se apagará. Recuerden que en el circuito en serie la electricidad fluye en una sola dirección. Inciso D. ¿Qué sucede si en el circuito en paralelo quitamos un foco? ¿El otro foco se apagará o seguirá encendido? Muy bien. Seguirá encendido porque en este caso la electricidad puede fluir por más de una vía. Bien. Vamos a hablar un poco sobre las fórmulas que utilizaremos en la resolución de ejercicios. Para poder desarrollar ejercicios de circuito en serie y paralelo utilizaremos las siguientes fórmulas. Ahí podemos ver unos triángulos. Esos triángulos nos ayudan a despejar de una forma más fácil las fórmulas. Bien. Para encontrar voltaje utilizaremos la fórmula que es igual a corriente por resistencia. Para encontrar corriente es igual a voltaje entre resistencia. Y la resistencia que es igual a voltaje entre corriente. Recordemos que las unidades de voltaje son los voltios. Las unidades de corriente son los amperios. Y las unidades de resistencia son los ohmios. Vamos a observar esa imagen. El voltaje es el personaje amarillo. Es la cantidad de electrones que envía la fuente de energía. En verde. Los electrones que si logra pasar por la resistencia es el amperaje. Y en rojo la resistencia que impide que los electrones fluyan. Para más de dos resistencias en serie y en paralelo vamos a utilizar la siguiente fórmula. Circuito en serie. El voltaje total sería igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 y así sucesivamente. Dependiendo de la cantidad de voltaje que nos den. La corriente total sería igual a corriente 1 igual corriente 2 igual corriente 3. Esto significa que la corriente es una constante. La resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 y así sucesivamente. En el circuito en paralelo tenemos voltaje total igual voltaje 1 igual voltaje 2 igual voltaje 3. En este caso el voltaje es 1 constante. Y tenemos la corriente total que es igual a corriente 1 más corriente 2 más corriente 3. Tenemos la resistencia equivalente o total. vamos a utilizar la resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3. Bien. Vamos a resolver unos pequeños ejercicios para poner en práctica las fórmulas ya explicadas. Número 1. Si entre los extremos de un conductor hay un voltaje de 3 voltios y pasa una corriente de 2 amperios ¿Cuál es su resistencia? Bien. Recordemos que lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. Tenemos un voltaje que es de 3 voltios. Una corriente que es igual a 2 amperios y nos pide que encontremos resistencia. Bien. Para encontrar resistencia. Bien. Para encontrar resistencia la fórmula a utilizar es voltaje entre corriente. Resistencia sería entonces igual a voltaje que es 3 voltios entre corriente que es 2 amperios. Dividimos 3 entre 2. Nos quedaría resistencia igual a 1.5 ohmios. Número 2. Calcule la corriente que genera la fuente de voltaje suponiendo que esta tiene 12 voltios. Podemos observar en esa imagen que tenemos diferentes resistencia. 150 ohmios, 100 ohmios y 470 ohmios. Bien. Recordemos que para encontrar corriente tenemos que tener resistencia total. En este caso no la tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Encontrar la resistencia total. Como es un circuito paralelo vamos a utilizar la siguiente fórmula. Resistencia equivalente que es igual a 1 entre 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3. Entonces nos quedaría resistencia equivalente igual. Entonces nos quedaría resistencia equivalente igual a 1 entre 1 entre 150 ohmios más 1 entre 100 ohmios más 1 entre 470 ohmios. El siguiente paso es dividir. Vamos a dividir. Nos va a dividir. Nos va a dividir. Vamos a dividir. 1 entre 150. Nos va a dar 0.00666. Más 1 entre 100. Nos daría 0.01. Más 1 entre 470. Nos daría 0.00212. Ahora vamos a dividir. Ahora vamos a dividir. En los tres datos sumados nos quedaría 0.01879 ohmios. Y por último vamos a dividir. Y la respuesta total sería 53.2 ohmios. Ahora, teniendo el valor de la resistencia podemos encontrar la corriente que genera la fuente de voltaje. Tenemos los datos que el voltaje es igual a 12 voltios. La resistencia que ya la encontramos que es igual a 53.2 ohmios. Y nos pide que encontremos corriente. Bien sabemos que la fórmula para encontrar corriente es voltaje entre resistencia. Sustituimos voltaje que es igual a 12 voltios entre la resistencia que es 53.2 ohmios. Dividimos y la respuesta total sería 0.0226 amperios. Número 3. Calcule la corriente total que circula en el siguiente circuito con resistencias en serie. Teniendo en cuenta que la fuente es de 90 voltios. Bien, podemos observar en la imagen que nos da diferentes resistencias. Aquí nos pide que encontremos corriente. Tampoco tenemos resistencia total. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar la resistencia total. Como es un circuito en serie vamos a utilizar la fórmula que es igual a resistencia equivalente o total. igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia 4 más resistencia 5. Resistencia equivalente sería igual a resistencia 1 que son 10 ohmios más resistencia 2 que son 5 ohmios más resistencia 3 2 ohmios más resistencia 4 8 ohmios más resistencia 5 que son 20 ohmios. Todo esto lo sumamos y nos quedaría la resistencia equivalente igual a 45 ohmios. Ahora sí, ya tenemos la resistencia total, vamos a encontrar la corriente. Y la fórmula para encontrar corriente es voltaje entre resistencia. Solo sustituimos voltaje que es 90 voltios entre la resistencia que son 45 ohmios. Dividimos 90 entre 45 y nos quedaría 2 amperios. Conclusiones. Recordemos que la corriente eléctrica es de gran importancia para el desarrollo de la vida diaria. Ya que sin ella no podríamos realizar ninguna de las actividades que llevamos a cabo cada día de nuestra vida. Es por ello que podemos decir que la corriente eléctrica es el flujo de portadores de carga eléctrica normalmente a través de un cable metálico o cualquier otro conductor eléctrico, debido a la diferencia de potencial creada por un generador de corriente. Para finalizar, les dejaré una pequeña tarea. En su cuaderno van a trabajar los siguientes ejercicios. Número 1. Una pila de 12 voltios se conecta a través de un cable ideal a una resistencia. Pregunta número 1. ¿Cuál es la intensidad de corriente que circula por el circuito si la resistencia es de 4 ohmios? La respuesta les tiene que dar 3 amperios. ¿Cuál debería ser la resistencia si por el circuito circula una intensidad de corriente de 1 ohmios? La respuesta les tiene que dar 12 ohmios. Te queremos estudiando en casa. Hasta luego.